La vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta, la vuelta. 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 La vuelta. La vuelta, 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 la vuelta. La vuelta. el caballo lucero también lo necesito el caballo lacan para entrar en la cancha de sal el caballo lucero para entrar a las muchachas que más quiero así que gusta que te pongas listo a trabajar como Dios manda eso es límite arriba bonita cojo la cancha que chula y y y y y y y y y